bienvenidos bienvenidas amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti comenzamos tu lectura con el tema laboral profesional y economía después vemos tema sentimental toma de decisiones hay que empezar a aclarar ideas llegan nuevas ilusiones también vas a experimentar cosas nuevas y desconocidas en el ámbito profesional pasa vas a tener abundancia vas a experimentar la abundancia vas a tener digamos tranquilidad en tu hogar en tu familia en tu casa es como que no va a faltar de nada va a haber una seguridad y una comodidad y un bienestar dentro de tu hogar dentro de tu casa vienen estos estos cambios que de alguna forma nos dan esa estabilidad que todos necesitamos sobre todo la estabilidad económica muchos vais a tener que hacer un viaje o viajar por motivos de trabajo estar viajando son viajes cortos pero hay viajes hay un nuevo trabajo para las personas que ahora mismo se encuentran sin trabajo la llegada de un nuevo trabajo va a haber una comunicación una llamada un mensaje algo que te que te que te que te va a proporcionar digamos esa esa noticia que tú estás esperando de empezar a trabajar a colaborar te va a llegar una ayuda que tú que tú no esperas es una ayuda inesperada vas a tener nuevas nuevas adquisiciones vas a comprar cosas digamos que hace tiempo querías haber hecho y digamos que los recursos económicos que había no te lo permitían por lo tanto ahora va a haber una ampliación de esos recursos económicos por lo tanto va a haber algunas compras que tú vas a realizar hay un avance importante a nivel interior tuyo de de común crecimiento personal un avance como un avance de búsqueda de búsqueda interior de búsqueda de paz interior de búsqueda espiritual pero bastante significativo este temor que tú tienes en lo que es en el tema laboral el tema económico ese temor déjalo déjalo atrás porque ese temor te impide te impide avanzar y te impide que nuevas cosas empiecen a darse forma porque tienes mucho miedo a perder tu actual trabajo a perder dinero tienes mucho mucho temor así que eso hay que dejarlo atrás porque se empieza una etapa totalmente diferente y viene rápido los cambios los cambios no se van a hacer esperar y vas a ver el triunfo lo que es en el terreno profesional y laboral vienen momentos de triunfo y para algunos es un reconocimiento por un objetivo cumplido por un objetivo alcanzado y es un reconocimiento público de tu de tu buena serie de tu profesionalidad eres una persona muy creativa es una persona que no para de hacer cosas muchos vais a crear alianzas con otras personas para empezar a construir algo nuevo y diferente personas de confianza los cambios vienen rápido las noticias vienen rápido viene rápido 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 rapidísimo así que hay que estar preparado para estos cambios que están por llegar todas formas estamos en un ciclo esto ya lo he dicho muchas veces en otros vídeos lo repito muchas veces estamos en un año de numerología 6 donde todo empieza a fluir muchísimo mejor que en años pasados que había unas energías muchísimo más pesadas este año las cosas para todo el mundo se empiezan a dar mucho mejor tema sentimental para las personas que estáis en una relación sentimental de pareja bueno bueno aquí en esta relación digamos que algo ha concluido algo ha terminado porque está empezando algo diferente en esta relación de pareja esta relación de pareja va a tomar más consistencia más más cuerpo va a ser una relación algo diferente a lo que ha venido siendo hasta ahora hay como un resurgir un resurgir en la pareja es como que va a haber va a haber esos cambios no va a haber esos cambios porque las dos partes queréis que esto cambie va a haber un cambio de vida un cambio de vida empiezas a vivir de otra forma diferente va a haber mucho más equilibrio va a haber digamos también más pasión en la relación pero también tampoco van a faltar un poco las las contrariedades hay que estar siempre como muy alerta yo siempre digo que hay que estar un poquito alerta porque puede haber una desilusión y puede haber un cambio en la relación cabe esa posibilidad también va esta relación va a ser una relación con mucha química a nivel a nivel de contacto físico va a haber mucha pasión pero como te he dicho antes también puede haber esos cambios en la pareja por lo tanto hay que estar bastante 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 atentos a todo porque tú estás con una pareja que es bastante ambiciosa es una persona exitosa ambiciosa y un poquito juerguista también eso no quiere decir nada pero sí que aquí sale como un poco de atención sobre todo un poquito de atención porque puede cambiar esta relación y hay que estar siempre atentos muy muy atentos porque puede haber alguna alguna desilusión por alguna tercera persona que haga acto de presencia no será nada nada importante no será nada que vaya más pero alguien va a hacer acto de presencia en esta relación bueno y ahora vamos a ver para las personas que estáis sin una relación de pareja pues muy bien está muy bien aspectado ahora mismo estás en un en un en un periodo de transformación a nivel anímico a nivel sentimental a nivel psíquico digamos que tú estás ejerciendo esa transformación esa sanación digamos de lo que has vivido este tiempo este tiempo atrás no porque bueno ha habido de todo verdad ha habido de todo pero estás en ese momento de reflexión y de transformación tuya a nivel interior vas a vivir una en un principio una amistad que luego pasará a ser una relación amorosa y va a ser algo recíproco va a ser algo por las dos partes no es que una persona tenga sentimientos y los otros no 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 va a ser algo algo mutuo algo recíproco nuevas posibilidades se van a se van a presentar y va a ser un momento de bienestar para ti de abundancia pero no es algo inminente no es algo que llegue rápido pero sí que vas a vivir una relación romántico sentimental más adelante pero ahora vive tu proceso estás en ese proceso de transformación en ese proceso de cambios tuyos a nivel anímico a nivel interior y eso vive lo vive lo porque vas a salir muy reforzado muy reforzada y eso te va a permitir vivir una una relación un nuevo ciclo muchísimo más más feliz y muchísimo más gratificante para ti bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido muchas gracias a todos los que estáis suscritos al canal a las personas nuevas que estáis visitando el canal también muchas gracias muy agradecida a todos y a todos en general que dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz